Hola amigos de YouTube, cordiales saludos a todos Hoy les traigo un nuevo tutorial Continuando lo que es este Con como usar el programa de Adobe Acrobat Reader DC Pro La versión 2020 Hoy vamos a ver lo que es este Como crear varios archivos PDF El día de ayer vimos como crear archivos PDF De una forma fácil y rápida Pues hoy vamos a ver Como crear varios archivos PDF De repente nosotros tenemos por ejemplo 20 archivos de Word 5 archivos de Excel Y queremos convertirlos todos esos archivos A lo que son archivos PDF Por separado claro Por cada archivo su archivo de PDF Este lo podemos hacer Simplemente lo seleccionamos y lo convertimos Antes de comenzar con lo que es este procedimiento Como hacerlo Les quiero comentar que Si ustedes no tienen el programa y quieren instalarlo en su computadora Lo pueden descargar desde mi canal Yo tengo ahí lo que es un video tutorial Como descargar el programa y como instalarlo Yo voy a dejar lo que es el enlace en la descripción del video Para que ustedes puedan descargar e instalar el programa Lo van a poder descargar desde el servidor de Google Drive Y desde el servidor Mega Así de fácil y rápido amigos A medida que vamos avanzando Con como usar las diferentes herramientas del programa Yo voy ahí creando varias clases Como hacerlo paso por paso amigos Cada herramienta Un tutorial Entonces Una vez dicho eso Vamos a comenzar con el procedimiento De crear varios archivos PDF Abrimos el programa Una vez dentro del programa Nos vamos a herramientas Una vez dentro de herramientas Seguimos en la opción de crear archivos PDF Tenemos acá Nos vamos a varios archivos El día de ayer vimos archivo individual Varios archivos Acá tenemos una opción que dice Combinar archivos Esto no lo vamos a ver aún Porque eso lo vamos a ver Con esta herramienta de acá Crear archivos PDF Varios archivos Crear archivos Crear archivos Crear varios archivos PDF A esta opción ustedes tienen que desplazarse Si ustedes quieren convertir Sin archivos de Word o de Excel A PDF Esto es por bloque Podemos hacerlo uno también Pero Si tenemos varios Lo hacemos Seleccionamos varios archivos Hacemos clic Y le damos clic en Siguiente Y nos vamos a agregar archivos Agregar archivos Bueno Yo tengo acá una carpeta De diferentes documentos Por ejemplo Yo tengo acá A ver Selecciono todo Vamos a ver cuánto es algo De 42 Archivos Tengo acá Yo lo había contabilizado anteriormente Tenemos acá 42 archivos Para seleccionarlo Lo puedo hacer un clic sostenido En el primer Ponemos acá en la parte Externa Clic sostenido Y lo arrastro hasta la parte inferior Ahí estoy seleccionando Todos sus archivos Si a ustedes no les sale Simplemente hacen clic En el primer archivo En este caso El primer libro de Excel Presionan la tecla Shift Y desplazan Con la barra de desplazamiento Perdón Con las flechas de desplazamiento Se desplazan Hacia la parte inferior Vamos seleccionando archivo Vamos seleccionando archivo Por archivo Una vez que hemos seleccionado todos los archivos Le damos clic en abrir Y vamos a ver acá una lista De todos los archivos que hemos seleccionado Y le damos clic en aceptar Acá amigos Vamos a ver algunas opciones Que nos muestra Acá nosotros podemos cambiar La ubicación donde queremos Todos nuestros archivos Se conviertan a PDF Si no quiero Si quiero simplemente En la misma carpeta Desde la cual he seleccionado Simplemente lo dejo activado Pero yo lo voy a cambiar Voy a buscar otra ruta Le doy clic en examinar Y voy a buscar acá Aquí está en el escritorio Documentos PDF Dentro de esta carpeta Yo quiero que todos mis archivos De Word y Excel Que voy a convertir Se pasen a A esa carpeta que he seleccionado Los que vamos a convertir a PDF Ahora Lo dejo esto Lo dejo tal como está Si yo tengo Archivos dentro de esa carpeta Que he seleccionado Y tienen el mismo nombre Los va a sobreescribir Si dejo activado esta opción Si no quiero que lo sobreescriba Y crea otro nombre Simplemente desactivo Esta de acá Ya Yo lo voy a dejar activado Porque yo no tengo Ningún archivo Dentro de esa carpeta Ya Le doy clic en Aceptar Amigos Y acá ya va a empezar A convertir Lo que es el archivo Los archivos de Word y Excel A PDF Amigos Acá solo nos queda esperar Este Va a depender De los recursos Que tenga su computadora Si tiene un buen procesador Una buena memoria El procedimiento Va a ser Mucho más rápido Y también va a depender De que los archivos Que estamos convirtiendo No tengan mucho contenido Por ejemplo De repente Un documento de Word Si tiene 100 O 200 páginas El procedimiento Va a demorar un poco Pero si tiene Si no Tiene muchas páginas Pues va a ser Mucho más rápido Amigos No olviden De suscribirse A mi canal Denle clic Me gusta Y activen La campanita Para que les lleguen Notificaciones Cuando yo suba Nuevos videos Amigos Yo voy a estar Subiendo constantemente Tutoriales De como usar Este programa Porque tiene Algunas funciones Interesantes Ya vamos a ir viendo Más adelante Acá les quiero comentar También Cuando ustedes Por ejemplo Tiene un archivo De Excel Un libro De Excel Y ese libro Contiene Varias hojas De cálculo Cuando ustedes Convierten Por medio De este procedimiento Que estamos Haciendo ahora Solo va a convertir A PDF Los de la primera Hoja de cálculo Si en esa hoja De cálculo Contiene Varias páginas Digamos que Contenga 50 páginas La primera hoja De cálculo A todas Esas hojas De cálculo De la primera Página Los va a convertir A PDF Por eso Hay que tener En cuenta Si ustedes Quieren convertir Digamos que Tengan 10 hojas De cálculo En un libro Y quieren que A todas Esas hojas De cálculo Lo convierta A PDF Vamos a ver Otro procedimiento En otro En otra clase En otro Video tutorial Como hacer eso Se puede hacer Se puede hacer Con este programa Pero vamos a ir Paso a paso Haciendo todos Esos procedimientos Y viendo Cada una de las herramientas Que posee este programa Bueno amigos Solo acá nos queda Esperar Que finalice Lo que es la conversión De esos archivos A PDF Hay que tener Un poco de paciencia Por ejemplo Acá Como les había dicho Estamos convirtiendo 42 archivos Ya Hay que esperar Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Simplemente esto minimizo y me voy a la ubicación donde he guardado lo que son los archivos de la conversión a PDF. Yo había seleccionado esta carpeta, documentos PDF. Entonces abro esta carpeta. Acá el procedimiento ha demorado un poco por la cantidad de archivos que yo tenía en esa carpeta. Podemos ver acá todos mis archivos que yo tenía los ha convertido a PDF. Simplemente yo seleccionando todos los archivos. Esta opción sirve cuando tú quieres convertir varios archivos, digamos 10, 15, 20, los archivos que tú tengas. Los convierte todos a una sola, bueno, separado, ¿no? Cada archivo por separado. Como podemos ver acá todos estos archivos están convertidos. Podemos abrir a ver, cuento del picaflor. Acá está. Como pueden ver, lo ha convertido a PDF. Si vamos a abrir lo que es el archivo original. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Acá está. Acá tenemos el archivo original. Como pueden ver, está convertido de la misma manera que tenemos en el archivo original. Entonces amigos, de esa manera nosotros podemos convertir lo que son varios archivos a PDF de una sola vez. Entonces, el día de mañana, o de repente más tarde estoy haciendo un tutorial, vamos a ver otras opciones, como son la de combinar archivos. Acá vamos a ver diferentes opciones, como acá vamos a convertir varios archivos de diferentes formatos. Puede ser imagen, puede ser Word, puede ser Excel. Y lo vamos a unir en un solo archivo de PDF. Así también como lo que es varias imágenes en un solo archivo de PDF. Igual Word, si tenemos 5 documentos de Word, lo podemos unir a un solo archivo. Es igual también, si tenemos 2 o 3 archivos PDF, lo podemos convertir en un solo. Eso lo vamos a ver el día de mañana, o más tarde como les digo. Bueno amigos, eso fue todo el tutorial. Si les gustó el video, denle click me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.